¿Qué tal? ¿Qué tal? Que, bueno, se está haciendo unos buenos trajes y también le está haciendo trajes a Kelvin. O sea que ya está en un buen nivel porque la mayoría de las cosas son rango A y rango B. O sea, están rotísimos. Y por cierto, ella ya lleva su tercer traje de sirvienta que se ha hecho ella misma y bueno, parece que le gusta. Después de esto, vemos que ellos dos van a buscar la recompensa al gremio donde nos encontramos nuevamente con Angie. Que, bueno, cada vez habla más con nuestros protagonistas y cada vez se sale más del protocolo. Y bueno, empieza a hablar de su vida privada en vez de trabajar como recepcionista del gremio. Y resulta ser que Efil ya está en rango C. Y además no le queda nada para subir al siguiente rango y a Kelvin tampoco, ya que una misión más y puede llegar a rango A. Bueno, aquí es donde vemos que Annie la invita a ella, bueno, a Efil que la acompaña a una tienda de dulces el día que sigue. Y obviamente Efil le pregunta también si Kelvin va a ir. Y lo mira con una cara de, bueno, es evidente lo que está pasando aquí en su relación. Y Angie le dice a Kelvin que cómo va a rechazar a una chica que le pide algo con esa cara, ¿no? Y bueno, acepta, así que en el próximo día tienen una especie de cita triple. Donde primero llega Angie, de toda kawaii vestida también. Y donde llega Efil que está muchísimo más bella. Y obviamente aquí estamos viendo que Kelvin se está armando un buen harem, hay que decirlo. Y todavía falta que probablemente lo que vimos hoy al final de este episodio sea otra incorporación. Pero ya veremos, ya llegaremos ahí. Y obviamente esta primera parte fue como una introducción a lo que ha pasado en este mes. Que ya llevan buenos niveles, que Efil ya ha subido de rango, que está en rango C. Y Angie ya está más cercano a nuestros protagonistas también. Y además se van por ahí a disfrutar de la vida, a comerse unos dulces. Así que todo pasando, todo muy bonito, todo muy lindo. Hasta que Efil le quiere dar de comer en la boca a Kelvin en frente de mucha gente en público. Y aquí es donde aparece un príncipe de Tricen. Que bueno, que se llama Tabra y que es un obeso que no sirve para nada. Un inútil que va con dos guardaespaldas. Es el príncipe y no quiere ver a plebeyos haciendo ese tipo de cosas en la vía pública. Y molesta básicamente a nuestro protagonista botándole la mesa donde estaban. Y botándole también sus dulces que ya habían comprado y que estaban disfrutando. Aquí es donde Kelvin, obviamente siendo el badal, que se levanta y acaba fácilmente con los dos guardaespaldas. Y se acerca al príncipe y lo hace arrodillarse, literalmente. O sea, no tiene ningún punto de límite nuestro Kelvin. Y le saca toda la información a Tabra, bueno, de que es el tercer príncipe de Tricen. Y que está ahí en part porque fue a ver a Leo. Porque sabe que en ese gremio hay un poderoso aventurero. Y él lo quiere para su equipo. O sea, lo quiere para que lo proteja y llenarse de gloria. Ya que, bueno, es el tercer príncipe y es un inútil, como les digo. Y bueno, aquí él se entera de que Kelvin es nuestro aventurero tan fuerte. Y bueno, fue el que lo humilló básicamente. Así que esto posiblemente vaya a tener consecuencias más adelante. Bueno, en este episodio pudimos ver una de esas. Pero bueno, aquí las chicas agradecen a Kelvin por haberla defendido. Y se van por más dulces a comer. Este príncipe le dice a Ethel que es una esclava. Y ella recuerda que tiene eso en el cuello que, bueno, la califica como tal. Pero al relacionarse bien con Angie y con Kelvin, que no la tratan como una esclava. Bueno, se siente bien nuevamente. Aunque probablemente en un futuro, no sé, pienso que Kelvin puede terminar quitándole el collar de esclava. Aquí es donde viajamos a la catedral del Sacro Imperio de Daremis. Donde podemos ver a la tan famosa sacerdotisa que invocó hace muchos años a los cuatro héroes de Daremis. Para derrotar al rey demonio. Aquí es donde nos enteramos que Melfina se fue por la mañana porque tenía que hacer de oráculo o no sé qué cosa le dijo a Kelvin. Y resulta ser que fue donde está sacerdotisa, que se llama Colette, para darle el oráculo. Diciéndole que se viene en tiempos difíciles. Que, bueno, se acerca el rey demonio. Y que los héroes, que, bueno, ahí Colette le muestra en qué nivel están. Y Melfina está un poco decepcionada porque parece que no están en un buen nivel. Y que tienen que mandarlo al continente occidental porque ahí siento una presencia maligna. Y que, por favor, no se acerquen a Part. Obviamente porque no quieren que se encuentren con nuestro protagonista porque ella quiere vivir una vida tranquila. Y no quiere que, bueno, Kelvin tenga que preocuparse por un rey demonio. Y aquí volvemos a nuestro protagonista. Donde podemos ver que tanto Kelvin como Efil siguen durmiendo en la misma cama. Ya que según él, lo que le ha pedido a Clay que le dé un cuarto diferente para ella. Pero no se lo ha dado en todo ese mes. Es porque Clay, bueno, sabe lo que puede pasar aquí, ¿no? No quiere que se separen demasiado. Pasa lo que todos sabíamos que iba a pasar. Efil quiere más contacto y estar más cerca de Kelvin. Porque es la primera persona que, primero, la trató bien y la sigue tratando bien. Y además es el primero que puede ofrecerle el calor humano que ella necesita. Porque recordemos que ella tenía esa maldición que nadie podía tocarla. Obviamente esto podría hacer aprovecharse de la situación. Pero Kelvin decide no hacerlo porque no sé realmente por qué. Hay que decir que es un tipo respetuoso hasta cierto límite. Y además le dice sinceramente a Efil que es la mujer más atractiva que nunca ha visto. Así que ella ya con eso queda feliz y no es necesario hacer nada más. Y él piensa que tiene que comprarse una casa con demasiadas habitaciones. Porque si no, no va a sobrevivir. No va a aguantar rechazar las propuestas de Efil, claramente. Así que pobrecillo, ¿no? Aquí en la mitad del episodio podemos ver que Efil ya está en nivel 38. Y su título es Sirvienta Perfecta. Claro, yo no tengo ninguna cuestión aquí. Ningún cuestionamiento aquí. Pero su nivel no es lo importante. Sino que su nivel es los rangos que tiene en sus habilidades. Arco rango A. Magia rango B. Clarividencia rango B. Camuflaje rango A. Al igual que Kelvin. Bueno, no sé si Kelvin ya lo ha subido. Creo que no. Técnica servicial rango B. Cocina rango B. Costura rango B. Eso es bueno para el tema de los trajes. Como pueden ver, su nivel podría no ser tan alto. Pero es que ella no es una aventurera como tal. Sí, tiene su rango nivel C también. Pero es una acompañante y está rotísima. Y solo lleva un mes con Kelvin. Por fin llega Melfina donde nuestros protagonistas. Y le cuentan que, bueno, sus héroes son decepcionantes. Ninguno pasa al nivel 60. Y, bueno, nuestros protagonistas son el doble de más fuerte que ellos. Y esto posiblemente me hace pensar que probablemente Kelvin sí va a tener que interferir en el tema del rey demonio. Porque si los otros héroes no van a dar la talla, alguien va a tener que hacerlo. Aquí es donde podemos ver que todos tienen un nivel exagerado en tema de ropa, equipamiento y demás. Kelvin es llamado por Leo, el líder del gremio. Ya sabemos que tienen ahí un trato. Y dice que en una casa hay una fuerza demoníaca que puede que sea de rango S. Que, bueno, los demonios son los monstruos más fuertes de este mundo. Y que el menor de ellos es rango B como mínimo. O sea, que son súper poderosos. Recordemos que rango B es Kelvin de momento. Y, bueno, Leo le dice que él sabe que alguien atacó al tercer príncipe de trisión. Y le deja entrever a Kelvin que sabe que fue él. Y que, por favor, tiene que hacer esta misión sí o sí Kelvin para reparar lo que hizo. Ya que a Leo lo puso en aprietos por haber atacado a un príncipe que puede traer problemas con Part. Obviamente Kelvin acepta y se va al lugar donde está la misión. Donde hay muchos aventureros protegiendo la casa donde se encuentra abajo escondido el demonio. Ya que no saben realmente si va a servir de algo su magia. Pero lo van a intentar. Así que Kelvin es el que se va a encargar. Va con sus compañeros. Y ahí se encuentran con una chica demonio atada. Y el verdadero enemigo de esta pelea es un archidemonio llamado Víctor. Que tiene el poder, o bueno, la habilidad de Gula. O sea que a cada quien que coma, bueno, se queda con su habilidad. Así que quiere comerse al guerrero más poderoso de ese lugar. Para, bueno, absorber sus poderes y ser humano también. Porque los únicos que pueden romper el sello donde está la chica demonio atrapada es el poder humano, básicamente. Y todos pensamos que tal vez la quería. Porque resulta ser que esa chica que está atada ahí es la hija del rey demonio. Que supuestamente Belfina se sabía que no tenía hija, pero ese rey demonio lo tenía bastante escondido. Que es el rey Gustavo. Ya que, bueno, obviamente tiene muchos enemigos y no quería que le roben a la hija. Pero Víctor, este archidemonio, quiere comerse a la hija del rey demonio. Después de que él mismo dijo que él la había cuidado durante muchos años. Pero bueno, quiere usar su habilidad especial Gula para absorber sus poderes y llegar a ser el rey demonio. Así que aquí justo cuando vemos que se iban a enfrentar, se nos termina el episodio. Y podemos ver también que este archidemonio es bastante poderoso. Porque ni se inmuta con el poder de gravedad que le lanza Kelvin. Y además Kelvin tiene una manía, como bien dicen los integrantes de su grupo. Que es que se pone muy pero muy feliz cuando pelea contra oponentes difíciles. Y está animadísimo. Así que esta pelea seguramente va a ser de las más geniales que vamos a ver en este anime. Y yo lo espero con todas ganas. Sin más, dejémoslo hasta aquí. Díganme ustedes que les está pareciendo este anime. La verdad es que a mí me está encantando. Me gusta mucho. Me alegro haberlo empezado a ver. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse, hacerse miembros del canal y nada más. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.